¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han... Ahora. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira. Tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. O sea. No... 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 No. Empuja De nuevo Es un niño Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí Giovanni Mi amor, todo irá bien Tú sei un auditore Soy un combatente Vamos Lucha Escúchale Tiene buenos pulmones ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Etchio Etchio auditores de Florencia Arriba Nos vamos Yo... necesito un segundo No hay tiempo, Desmond Tenemos que irnos Así que nos largamos de aquí Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo No te alejes Eh, se supone que no podéis estar aquí Abre la puerta Ahora mismo Tenemos intrusos en el sector de investigación Repito, intrusos en el sector de investigación Paredes de cristal Mola Debería... ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Maldita sea! Vaya, menudo sitio ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille Cuidado Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Prefiero evitar peleas ¿Eso es un ánimos? Cuidado ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? Un momento ¿Se dice ánimoses? ¿O ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tantos? Desmond Silencio Calla de una vez Por favor Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código Espera Mierda Ah, venga ¿Cómo has hecho eso? Pues, no lo sé Vamos Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Vamos! Entra. ¿Estás de broma? Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos no se dejarán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se ve tan bien estas cosas. Además, tardaría meses. O incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Lucy, lo has conseguido. ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años por lo menos, es increíble. Bueno, bienvenido de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial. Que va, solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Hola, Desmond. Lárgate. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Astergo. Pues solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Lucy, he estado viendo cosas. Símbolos en mi dormitorio. El código del teclado. Igual que Altair. Es por el efecto sangrado. No solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados, sino también sus habilidades. Como la vista de águila. ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo. Si las cosas van bien, aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus. ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino. Pero te convertirás en uno aún mejor. Ya. Pues espero que mucho mejor. Verás, he visto las grabaciones de Astergo. Ni siquiera intentaste escapar. Será capullo. Lo siento, Desmond. Ahora estoy bastante ocupada. Ya hablaremos más tarde. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. ¡Ah! Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Juntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Gratia. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Déjate de decir tonterías, idiota! ¡A la victoria! Buenasera, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Matadle! ¡Anda! 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 ¡Eh! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo, pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben vendiéndote. ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. ¡Retrocedo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Edzio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. Ah. Canso, es Viri. Mejor que me escondas. Mejor que me escondan. Seguid buscando. No puede estar muy lejos. Cristina. Cristina. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Edzio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. Oh, Edzio. Oh, Edzio. Cristina. ¡Cristina! Despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? Filio de un carne, ¿qué pasa aquí? Perdone, señor. Le pido clemencia. Te mataré. Calma. No hay por qué ponerse así. Guardias, guardias, traedme su cabeza. Ahora. No hay por qué ponerse violentos. Ahora, mirad. ¡Mierda! Me habéis confundido con otra persona. ¡Basta! Cuidado médico para toda la grade, el señor. Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi. Y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo. Me... Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienes mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Vengan, amigos. Y el cliente lleva razón. Puede que sea caro. Pero mis productos... ¡Eh! ¡A todos los miembros del arte de la secta! ¡Cuidado con la última remesa de minerales de cerca del criterio! ¡Varios miembros! ¡Vamos! ¡A todos los miembros del arte de la secta! ¡Cuidado con la última remesa de minerales del mercader Fidelio! ¡Varios miembros han... ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Oh! ¡Oh! encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Vilakareji y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. ¡Verdura! ¡Verdura penacolta! Sigue así, hermanito. ¡Vísquero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francesco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo, Hugo? Buenos días, Gonfalonieri y Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Etcio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí. Ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Etcio. Buenas noches, Etcio. Buenas noches, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven. Es cerca de aquí. Si lo de tu pelea conviene. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna, María. Este es mi hijo, Etsy. Molto honorato. L'honore mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo de ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Etsio, ayuda a Leonardo. ¿Quieres? Bien, Etsio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasinarla. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Pero en gracia, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, Edo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Etsio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? Probate la vida. %&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&%&%&% !%&%&%i 거지. La noticia de hoy es que dado lo escaso de la caseta, la señoría ha convocado un concurso para construir una nueva mansión municipal. Vitello, Anzo, Agnello, siempre freschi. ¡Gracias! ¡Gracias! Debe ser francés. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Huberto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya. ¡Lo juro! ¡Padre! Por allí. Atrapad al chico. Es uno de ellos. ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. ¡Rápido! ¡Va por él! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya cometerá un error! ¡Dado atento! ¡No! ¡No! ¡Por él, por su parte! ¡Para distraerle! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Aquiencia! ¡Es que se canse! ¡Por ataque, ahora! ¡Vamos! ¡¿Por qué estás dejando? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Venga por mí! ¡Muere, Pedro! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Se voy a cortar la cabeza, canalla! ¡Despejando a calle! ¡Rápido! ¡Deprisa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Se te ve mucho más fuerte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, no lo perdáis. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Creo que me he equivocado de edificio No, no, es aquí Es todo un placer conocerte, Mese de Ezio Aneta me ha hablado muy bien de ti Ahora entiendo por qué Gracias por sus cumplidos, Madone Por favor, llámame Paola Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola Era lo menos que podía hacer Debes estar cansado, tal vez te gustaría... No, gracias, no puedo quedarme ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti Comprendo que quieras vengarte Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso Tú no eres un asesino hecho Puedes ahorrarte el sermón Pero puedo enseñarte a serlo ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso Voy a enseñarte a sobrevivir Ven En mi trabajo la discusión es primordial Cuando recorremos las calles Deben vernos sin vernos Como nosotras Tú también aprenderás a confundirte con la multitud Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde has salido? 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 ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Y los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. La ciudad, en su sabiduría, ha establecido un impuesto sobre las mercancías vendidas fuera de nuestros muros y registradas en los altos y mayores. ¡Atención! ¡Atención! Muy bien hecho. ¡Atención! ¡Estoy contigo, hermano! ¡Suspen! ¡Suspen! ¡Ayúdame! ¡Sí! Lleva a los hombres a cometer alejando. ¡Dios! Este sector es un hermidero de carcadas. Es impresionante. Y también temerario. ¿Quién podría? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sospecho que te espera un largo camino. No os apartéis. No os apartéis. No os apartéis. Rezaremos por la suerte de este héroe. Cuando juegue sus cartas, este hombre mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. No os apartéis. 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 Pésame por tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¡Qué brujería es esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es brujería, amigo! ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! ¡Dicho y hecho! ¡Den, usa esto! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡No escaparás esta vez! ¡Por ahí! ¡Muy bien, por ahí! ¡Muy bien! Te doy las gracias Guarda esa espada, Ezio ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado He oído lo que pasó en Florencia Terrible Ven, os sacaremos a todos de aquí